En esta presentación, trabajaremos algunos problemas relacionados con la enajenación de propiedades, planta y equipo. Comenzaremos con el tipo de eliminación más simple, y luego agregaremos algunos componentes y algo de complejidad. A medida que avancemos, introduciremos los datos en esta zona azul. Aquí es donde estará la entrada del diario. Luego lo publicaremos no en el libro mayor, como, solo en esta hoja de trabajo. Así que vamos a publicarlo en la columna central, lo que nos dará una vista rápida del efecto en los activos, los pasivos, el patrimonio, el hecho de que todavía estamos en equilibrio y la utilidad neta. Por lo tanto, una hoja de trabajo como esta, es perfecta cuando solo tenemos unas pocas entradas en el diario. Así que vamos a ver lo que tenemos. El equipo está totalmente depreciado y no se recibe dinero en efectivo. Entonces, en este caso, vamos a deshacernos de este equipo, y se ha depreciado por completo. Lo mejor que se puede tener cuando se trabaja en un problema como este es tener la balanza de prueba frente a ti. Ahora, cuando trabajas problemas en problemas de libros, a menudo no tendrán eso. Tendrán que darte la información de alguna manera, pero si puedes ver el saldo de prueba real, es mejor, porque puedes ver, aquí está el equipo tiene un saldo deudor, aquí está la depreciación acumulada. Tiene un saldo acreedor. En este escenario, todo lo que estamos haciendo es decir que se ha depreciado por completo, y ahora nos estamos deshaciendo de él. De hecho, nos estamos deshaciendo de él de alguna manera y, por lo tanto, necesitamos eliminarlo de los libros. Tenga en cuenta que no es necesariamente el caso de que si está completamente depreciado, lo que significa que tiene un valor contable de cero, el valor del equipo menos la depreciación acumulada sea cero. Eso no significa que la empresa no lo siga utilizando. Todavía podemos tenerlo. Todavía podemos usarlo y, por lo tanto, no debemos quitarlo de los libros, a menos que lo usemos. Y para notar que no hay valor de salvamento aquí, podemos decir que porque lo bajamos a la cantidad total aquí, no dejamos chatarra, por lo que no vamos a recolectar nada en él. Y lo redujimos a cero en términos del cálculo de la depreciación. También reconozca que en este problema, solo vamos a decir que esta es la única pieza del equipo. Es un equipo de 110.000 dólares. Vamos a ponerlo en los libros, a sacarlo de los libros. En una situación de la vida real, normalmente tendríamos una cuenta de equipo, que habría representado varias piezas de equipo, y luego iríamos a un libro auxiliar para eliminar la pieza de equipo que estamos considerando en particular. Y aquí queremos ser capaces de verlo, y quiero verlo directamente, esta pieza de equipo que está representada en este relato para ser eliminada de los libros, pero solo hay que estar conscientes de eso. El proceso sería el mismo. Sin embargo, tendríamos un libro auxiliar que enumeraría todos los componentes de la propiedad, planta y equipo, y luego simplemente quitaríamos los componentes relacionados con la pieza de equipo de la que estamos hablando aquí. Vamos a decir aquí que donde este es el equipo que vamos a eliminar de los libros, que cuesta 110.000, tenía una depreciación acumulada de 110.000, por lo que tenemos que eliminar esto de los libros, los equipos en los libros con un activo y un saldo deudor. Tenemos que hacer que salga de los libros. Así que vamos a hacer lo contrario. Lo contrario, que es un crédito. Así que solo voy a copiar la cuenta del equipo, hacer clic derecho y copiar. Vamos a ponerlo en la parte de abajo. Así que esa va a ser nuestra entrada en el diario. Voy a ponerlo en la parte inferior en B6, y hacer clic derecho y pegar. 123, entonces el monto va a ser un crédito. Voy a hacer que sea negativo para nuestra entrada de diario, 110.000, luego vamos a necesitar un débito de la misma cantidad. Voy a poner eso en un contexto de fórmula aquí. Al decir negativo de este número, podríamos simplemente escribirlo allí, pero voy a decir negativo de ese número, volteando el signo, y luego el otro lado, por supuesto, será la depreciación acumulada. Así que aquí está la depreciación acumulada. Tiene un saldo acreedor. Tenemos que sacarlo de los libros, porque la cuenta que se relaciona con el equipo ha sido eliminada. Así que tiene un crédito. Vamos a hacer lo contrario, que es un débito. Así que vamos a copiar eso, ponerlo en B5, con el botón derecho, hacer clic y pegar 123, así que aquí está nuestra entrada de diario para la eliminación, la eliminación, el tipo más sencillo de entrada de diario. Si nos deshacemos de él, no vamos a obtener dinero en efectivo por él, y se ha depreciado por completo hasta cero. Publiquemos esto y veamos qué pasa. Si vamos a la depreciación acumulada en H8, diremos que es igual a, y luego señalamos la depreciación acumulada en C5 y llevará el saldo acreedor de 110,000 hacia abajo en la dirección del débito en 110,000 a cero. Por supuesto, estamos fuera de los límites por 110,000, ahora vamos a poner el otro lado al equipo en H7, por lo que dentro de H7 diremos que es igual y señalaremos el crédito de 110,000, lo que reducirá el saldo de 110 por 110 a cero. Así que ha logrado nuestro objetivo de reducirnos a cero. Esto representa esa pieza de equipo que se ha depreciado por completo. Nótese lo que no sucedió. Sin efecto sobre el beneficio neto. La utilidad neta es ingreso, menos. Expensas. No tenemos ninguna cuenta de gastos de ingresos aquí porque ya habíamos gastado el equipo en depreciación y está completamente depreciado en este momento. Por lo tanto, ya hemos asignado el costo a los periodos a los que asignarlos. No podemos asignar más costos porque ya está totalmente depreciado, ya está en cero. Así que echemos un vistazo a otro escenario aquí abajo. Vamos a decir, ahora el equipo está totalmente depreciado, pero tenemos 500 pesos y los recibimos a disposición. Así que ahora nos deshacemos de este equipo, pero obtuvimos 500 pesos básicamente chatarra para el proceso de eliminación. En ese caso, vamos a hacer el mismo tipo de cosas. Vamos a ir aquí y decir, bueno, el efectivo se ve afectado. Ese será nuestro primer proceso de reflexión. Vamos a decir, sí, tenemos dinero en efectivo. El efectivo es un saldo deudor. Va a subir. Así que haremos lo mismo con otro débito. Así que, al igual que cualquier otra transacción, probablemente queramos pensar primero en el efectivo, y si se ve afectado, entonces podemos hacerlo muy fácilmente y decir que el efectivo, sabemos que es parte de nuestra entrada en el diario. Y luego la segunda parte es justo lo que teníamos antes. Sabemos que tenemos que sacar el equipo de los libros. Sabemos que tenemos que eliminar de los libros la depreciación acumulada. Y están totalmente depreciados, lo que significa que el equipo menos la depreciación acumulada suma cero. Se ha depreciado por completo. Así que vamos a sacar a esos dos de los libros. Así que voy a tomar la depreciación acumulada. Hagámoslo primero, porque va a ser un débito. Por lo tanto, tiene 110.000 créditos. Tenemos que sacarlo de los libros con un débito. Así que haremos lo contrario, un débito. Ahora tenga en cuenta si, si no tiene el saldo de prueba frente a usted. A menudo es fácil olvidarse de la depreciación acumulada o confundirse sobre qué camino tomará. Pero fíjate que, por supuesto, es lo contrario de la cuenta del equipo. Así que voy a copiar esto. Vamos a poner eso en B, 24 a la derecha, hacer clic y pegar. 123. La cantidad va a ser de 110.000. Entonces vamos a tener el crédito, y ese crédito va a ir para el equipo. Tenemos que reducir el equipo a cero. Así que vamos a hacer lo contrario, en este caso, un crédito. Así que copiaremos el equipo, haremos clic derecho y copiaremos. Vamos a poner eso en B, 25, hacer clic derecho y pegar 123, podríamos sangrar eso en la pestaña de inicio, alineación, aumentar la sangría. Y eso va a ser por un crédito de 110.000 ahora que representa todo lo que tenemos información. Tiene el dinero que tenemos. Elimina el equipo de los libros, así como la depreciación acumulada. Sin embargo, no estamos en equilibrio. Los débitos suman 110, 5 créditos solo suman 110, tenemos 500 adicionales en el lado de los débitos. Necesitamos otros 500 en el lado del crédito. Entonces, para equilibrarnos, llamo a esto la fórmula del enchufe. Sería menos la suma de y luego sumaremos estas celdas. Así que va a ser 500, por supuesto, sería esto, más esto, menos esto, pero queremos que sea un crédito, así que pongo un negativo al frente, y eso será 500 ahora si resaltamos todo, suma cero, lo que significa que los débitos menos dos créditos suman cero. Ahora solo tenemos que saber a qué cuenta poner estos 500. Y esto suele ser un componente bastante confuso cuando estamos aprendiendo esto por primera vez, porque es un crédito y representa una ganancia o una pérdida, por supuesto, porque tiene que ser una cuenta de estado de resultados. Porque cuando lo hacemos es casi como un sombrero de venta, cuando prácticamente lo vendimos, vendimos la chatarra aquí. Y si lo piensas, lo vendimos por 500 y el costo fue prácticamente cero. Es esto menos esto. Se ha depreciado en su totalidad. Ya no está en los libros por nada. Ya lo gastamos todo, por lo que cuesta prácticamente cero. Así que eso debe ser una ganancia, entonces, y algunas personas pueden ser confusas, porque es un crédito, y solo tenemos que recordar que un crédito es bueno en el estado de resultados. Los ingresos o ingresos son cuentas de saldo acreedor, mientras que las cuentas de gasto son cuentas de saldo deudor. Así que en realidad nos gustan los créditos en el estado de resultados. Así que voy a llamarlo ganancia y pérdida en la eliminación. Por lo tanto, esta cuenta se utilizará ya sea para ganar o para perder. De la forma en que lo tenemos aquí, podemos tener dos cuentas, en algunos casos, una para la ganancia en la enajenación y otra para una pérdida en la enajenación. Este va a tener una ganancia si es un crédito, una pérdida si es un débito. En este caso, se trata de un crédito, que debería aumentar los ingresos netos. Voy a copiar este clic derecho y copiar, poner eso en B, 26 clic derecho y pegar 123. Luego aumentaremos la sangría, entraremos en la alineación de la pestaña Inicio, aumentaremos la sangría. Y luego vamos a publicar este para que en H23 publiquemos el efectivo diciendo igual a, y apuntemos a que 500 hace que los 500.000 suban 500 a 5. 100.500, entonces la depreciación acumulada aquí se va a contabilizar aquí en H26, donde diremos que es igual y señalaremos el débito de 110, reduciendo este saldo a cero. Luego iremos a la cuenta de equipo en H25, por lo que estamos publicando esto en el diario general. Aquí en nuestra hoja de trabajo en H25 es igual a apuntar a S110 e ingresar, bajándolo a cero. Por último, vamos a tener la ganancia o pérdida en la disposición de que 500 vamos a poner eso en H33 diciendo que es igual a, señalando esos 500 que deberían subir el saldo cero de 500 a 500 que nos vuelve a poner en equilibrio. Aquí sí tenemos un efecto en la utilidad neta. Pasó de 66.000 créditos ganados, es decir, ingresos, ingresos netos, a 66.500 por lo menos, si las fórmulas funcionaran aquí. Así que aquí están los 66.000, va a subir en 500 a los 66.500, así que esos son los ingresos menos los gastos. Esta es una forma de ingreso, por lo que aumenta el ingreso neto. Ahora vamos a ir al siguiente ejemplo, y vamos a decir que ahora no tenemos dinero en efectivo. Tiene una vida útil de 5 años. Propiedad, sin valor de salvamento. Se desecha a mediados del quinto año. Entonces, lo que estamos diciendo ahora aquí es que tenemos esta depreciación, depreciación acumulada, pero no está completamente depreciada. Y si ese es el caso, entonces tenemos que asegurarnos de que lo depreciamos hasta el punto de venta, porque la depreciación es un proceso de entrada de ajuste, y es posible que solo lo hagamos cada mes o cada año. Y por lo tanto, si no es fin de mes o fin de año, es posible que no se deprecie por completo en el momento en que lo vendamos. Por lo tanto, tenemos que registrar cualquier depreciación que haya pasado hasta el momento en que vendemos, y luego, y luego podemos pasar por nuestro proceso de ventas. Entonces, en este caso, vamos a decir que el costo, vamos a calcular la depreciación, y vamos a calcular que el componente que aún no se ha depreciado. Así que va a ser el método de línea recta. Solo vamos a tomar el costo de 110 mil de vida útil. Dijo que fueron cinco años. Si dividimos eso, vamos a decir 110 dividido por 5. Por lo tanto, deberían ser 22 al año. Y lo que estamos diciendo es que fue a mediados del cuarto año. Entonces, si miro aquí, tenemos 88 mil, así que si tomo 88 mil dividido por 22 mil, se ha depreciado durante cuatro años, y lo estamos vendiendo a mediados del quinto año. Por lo tanto, debería tener medio año más para depreciarse. Por lo tanto, necesitamos agregar medio año de depreciación antes de deshacernos de él. Así que vamos a dividir esto por 2 y luego decir que esto es igual a 22 dividido por 2, y eso debería darnos nuestros 11 mil, así que una vez más. El método de línea recta que acabamos de tomar el costo dividido por la vida útil, nos da la depreciación por año que teníamos medio año aún no depreciado. Dividido por 2, eso nos da nuestros 11 mil que necesitamos registrar como depreciación antes de deshacernos del equipo o registrar la eliminación, por lo que será nuestra entrada de diario de ajuste normal para hacer eso, y eso va a ser la depreciación acumulada que aumenta y el gasto de depreciación, y solo quieres tener este memorizado. Por lo tanto, el gasto de depreciación es una entrada de diario de ajuste. Gasto de depreciación en la cuenta de pérdidas y ganancias y depreciación acumulada en el balance. Por lo general, los gastos solo aumentan. Así que vamos a aumentarlo haciendo lo mismo con otro débito. Así que voy a copiar el gasto de depreciación aquí. Lo pondremos en la parte superior, lo pegaremos 1234, hora. Solo voy a decir que es igual a estos 11.000 que calculamos. Luego voy a poner un crédito para voy a usar un negativo de ese número, nos da un crédito de 11 mil y eso va a ir a la depreciación acumulada. Así que copiaremos la depreciación acumulada, haremos clic con el botón derecho, copiaremos, pondremos eso, superaremos 43 clic derecho y pegaremos 123. Y eso nos dará nuestra información allí para nuestra primera entrada en el diario. Así que grabemos esto primero y luego sigamos avanzando. Así que registraremos la depreciación. Así que voy a ir aquí en H51 y decir que es igual a, y señalar que 11.000 trae la depreciación depreciable, hasta 11.000 y trae nuestro ingreso neto hacia abajo. A 11.000, la siguiente pieza irá a la depreciación acumulada en H45, así que vamos a decir, en H45 esto es igual y apunta a esos 11.000, lo que eleva el saldo de 88.000 por 11.000 a 99.000, por lo que ahora podemos ver que hubo un efecto en el ingreso neto, y tenemos 99.000 en depreciación acumulada. El valor contable, entonces, es de 110.000 menos 99.000 u 11.000, que es la mitad de otro año de depreciación restante. Así que nos quedan 11.000. Ese es el valor contable ahora. Y este estamos diciendo que no obtuvimos dinero por ello. Simplemente nos deshicimos de él antes de que se depreciara por completo, y no obtuvimos ningún rechazo por él ni nada. Así que voy a hacer otra entrada en el diario ya que el efectivo se ve afectado. Vamos a decir que no, y luego simplemente seguir con nuestro proceso normal para sacar este equipo de los libros, lo que significa que tenemos equipo en los libros. Necesitamos que baje. Así que voy a hacer lo contrario. Así que voy a copiar eso. Es un débito. Vamos a darle crédito. Voy a saltar una línea para una nueva entrada del diario y saltar otra línea para ponerla en la parte inferior derecha, haga clic y pegar 123, eso va a ser un crédito. Voy a poner un negativo de 110.000 que podemos sangrar, ir a la alineación de la pestaña de inicio, aumentar la abolladura, luego la depreciación acumulada también debe salir de los libros. Si tenemos nuestra hoja de trabajo, podemos ver aquí, está bien, son 99.000 que necesitamos hacer que lleguen a cero. Si estás trabajando en un problema de libro, y no lo hicieron, y no tienes la hoja aquí, el Excel, el balance de comprobación, entonces tendrías que decirte que son 88.000 y luego tendrías que sumar los 11.000 para que nuestra entrada en el diario observe que ahora está en 99.000. Cero de alguna manera, podrías usar cuentas de para hacer eso, pero eso es lo que tendríamos que rastrear. Por eso es lo mejor. Es mejor ver un saldo de prueba si no tienes uno frente a ti. Es bueno usar otro balance de comprobación, solo para notar que es una cuenta de saldo acreedor y ponerlo en contexto. Entonces, incluso si no tiene los mismos números, podría ser útil mirarlo. Entonces voy a copiar esta depreciación acumulada, ponerla encima, B, 45 a la derecha, hacer clic y pegar, 123, la cantidad será 99.000 y luego tenemos una diferencia. Por supuesto, estamos desequilibrados aquí, así que vamos a necesitar un débito. En este caso de uno de los 10. Esos son nuestros 11.000, por supuesto. Y si lo destacamos en lugar de intentarlo, tenemos aquí a los 11.000. Y luego vamos a hacer eso con nuestro enchufe negativo. Por ahora, sabemos que va a ser un débito, porque los débitos están perdiendo aquí. Así que necesitamos un débito. Así que lo pondremos en C47. Voy a poner una suma negativa usando nuestra fórmula de enchufe. Haga doble clic en la función suma y resalte desde el 99 hasta el 110. Ahora esto va a ser un débito. Y también es a menudo confuso, una vez más, decir, bueno, ¿es eso una ganancia o una pérdida? Y si miras, si miras, es un débito, y está en el estado de resultados. Y eso significa que va a ser como un gasto, lo que reducirá el ingreso neto, como una pérdida lo hará el otro. La otra forma en que podemos ver que es una pérdida es que, por supuesto, si miramos el equipo, todavía tiene valor, lo que significa que todavía tiene una cantidad no apreciada de 11,000. El valor contable es 110 menos los 99. Si tuviera un libro valor de 11.000 y no obtuvimos ningún dinero por ello, no obtuvimos ningún efectivo, entonces eso significaría que va a ser una pérdida. Así que vamos a volver por aquí. Va a estar en esa cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso, va a ser una pérdida, un débito. Voy a copiar eso. Voy a poner eso aquí, y ve, 47 clic derecho y pegar. 123. Ahora tenga en cuenta que esto está un poco fuera de lugar. Creo que esta es la forma más fácil de construir esta entrada de diario, y es por eso que voy a dejarla así. Pero si se está volviendo exigente en términos de formato, es posible que desee cambiar y poner los débitos en la parte superior. Si lo mantienes en este formato, creo que sería más fácil volver atrás y mirar y decir, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo construí esta entrada de diario? Así que esos son los pros y los contras entre poner los débitos en la parte superior o dejarlos en cualquier estructura que creas que te ayudará a construirlo, a volver atrás y mirarlo y ver lo que hiciste. Bien, entonces vamos a decir la depreciación acumulada y publicar que eso va a estar aquí en H45. Ya hay algo en él, así que voy a hacer doble clic en él, ir al final del más, y luego señalar S99 llevando el saldo a cero. Luego tenemos la cuenta de equipo aquí que va a ir a la cuenta de equipo en el balance de prueba aquí en la celda H44. Así que dentro de la celda H44 diremos que es igual, y señalaremos que 110.000 a crédito, reduciendo el saldo de 110 en 110 a cero. Luego vamos a ir a la eliminación. Por lo tanto, la ganancia o pérdida en la enajenación, en este caso, la pérdida en la renta. Declaración aquí. Así que estamos aquí. Vamos a estar en H52 que diremos que es igual a, y señalaremos a esos 11.000 e ingresaremos para que puedan ver lo que eso hizo es reducir los ingresos netos. Bajó en 22 en total, 11.000 por la depreciación y otros 11.000 por la pérdida que registramos cuando registramos esta disposición, y eso significa que los ingresos menos los gastos y luego menos esta pérdida aquí. Eso es lo que estamos obteniendo los 66, así que lo que esto es ingreso, ingresos netos, los créditos, superando los débitos, menos los 22.000 de depreciación y pérdida, lo que nos lleva a 55.000 está bien, tenemos uno más, y esto va a ser el mismo tipo de cosas, excepto que ahora tenemos 15.000 pesos en efectivo, así que no volveré a calcular la depreciación. Va a ser el mismo cálculo que arriba. Aquí está. Son los mismos 11.000, pero ahora también tenemos dinero para ello. Así que conseguimos dinero por ello. Así que tenemos estos 15.000, todo lo demás es, en esencia, lo mismo. Por lo tanto, la primera entrada del diario es la misma. Vamos a tener que decir, vale, estaba en 88.000 en una depreciación acumulada. No está totalmente depreciado. Tenemos que preguntarnos, bueno, tenemos que registrar más depreciación antes de hacer la enajenación que no se ha registrado, porque no es fin de mes o de fin de año, y por lo tanto no se ha hecho el asiento de ajuste. Y vamos a decir, sí, lo hacemos. Tenemos que registrar los 11.000 del medio año que ha pasado desde el último ajuste, que todavía no se ha registrado. Así que vamos a registrar nuestra entrada de ajuste normal. Eso va a ser el débito de gastos de depreciación. Así que es una F70. Vamos a copiar el gasto de depreciación, ponerlo arriba en B61, hacer clic derecho y pegar 1.234. 11.000 Luego vamos a acreditar algo por los 11.000 que voy a hacer con nuestro enchufe para con nuestra fórmula de enchufe, negativo de estos 11.000 y luego a lo que vamos a ir, la cuenta a la que vamos a ir allí, es la depreciación acumulada. Así que vamos a copiar la depreciación acumulada, hacer clic con el botón derecho y copiar, ponerla en la parte inferior en B62, hacer clic con el botón derecho y pegar 123. Ahora ese va a ser nuestro tipo normal de solo nuestra entrada de diario de ajuste que estamos haciendo aquí para prepararnos para el proceso de eliminación. Voy a sangrar esto, ir a la alineación de la pestaña inicio, aumentar la sangría, y luego publicaremos esto. Por lo tanto, registraremos el gasto de depreciación en el balance de comprobación. Estamos en H70, por lo que diremos que es igual a, y señalaremos esos 11.000 y entraremos entonces en la depreciación acumulada. Vamos a incluir este lado en el balance de prueba. Aquí estamos en la celda H46 es igual a, apuntando a que 11.000 elevando el saldo de 88.000 en 11.000 a 99.000, ahora podemos ver que no estamos completamente depreciados. De nuevo, son 110.000 menos los 99, todavía tenemos un valor contable de 11.000, pero esta vez tenemos dinero. Tenemos chatarra. Lo desechamos y conseguimos algo de dinero por la chatarra de 15.000, así que ahora, cuando hacemos nuestra segunda entrada en el diario, decimos, ¿se ha visto afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, tenemos 15.000 en efectivo en el desguace, así que voy a copiar el dinero. Nos saltaremos una línea y pondremos otra entrada en el diario en B, 4064, a la derecha. Haga clic y pegue 123, y vamos a aumentarlo con un débito de 15.000, así que luego vamos a hacer nuestro proceso normal para quitar todo de los libros. Y, de nuevo, es muy útil tener el balance de prueba, porque sabemos que esto tiene que llegar a cero. Sabemos que esto tiene que ir a cero, y luego solo tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que los débitos y los créditos se equilibren, lo que significa que registraremos la diferencia entre ganar o perder. Así que primero voy a hacer la depreciación acumulada, porque va a ser un débito. Y vamos a ir un poquito más y en orden de los débitos en la parte superior, como si podemos. Entonces, esto tiene un saldo acreedor de 99.000, necesitamos hacer lo contrario, que es un débito. Así que copiaremos la depreciación acumulada, haremos clic derecho y copiaremos, pondremos eso en B, 65 clic derecho y pegaremos 123, el monto será el 99.000 y recuerde, va a tener que, si no tiene un saldo de prueba y no publicó esto, va a tener que darse cuenta de que fue 88 y nosotros hicimos un ajuste. Ahora son 99 que ahora tenemos que reducir a cero. Y luego el otro lado de esto va a ser la cuenta del equipo. Por lo tanto, tiene un saldo deudor. Tiene que bajar a cero porque estamos haciendo una eliminación. Así que haremos lo contrario a un crédito. Así que haremos clic con el botón derecho y copiaremos el equipo. Ponga eso en B, 66 haga clic con el botón derecho y pegue 123, voy a seguir adelante y sangrar eso en la alineación de la pestaña e inicio aumento en la abolladura y la cantidad estará en de 66 menos 110.000 bien. Así que ahora los débitos no son iguales a los créditos. Estamos en 114 en los débitos. Estamos en 110 en los créditos. Eso significa que necesitamos otro crédito para estar en equilibrio. Así que necesitamos otro crédito y voy a hacer eso con nuestra fórmula de suma negativa. Si resalto esto, hará los cálculos por nosotros, 4.000 o si digo que es 114 menos 1.10, 40.00 usaremos nuestra suma negativa. Fórmula de enchufe, suma negativa. Haga doble clic en la suma. Destacamos desde el 15 hasta el 110 y eso nos da nuestro 4.000 que necesitamos. Ahora, de nuevo, es un poco confuso decir que va a ser una ganancia o una pérdida. Recuerde, eso siempre va a ser una ganancia o una pérdida cuando estamos desechando. Puede ser confuso saber cuál es cuál. Aquí es más confuso en este, si luego en los anteriores. Si nos fijamos, por supuesto, el valor contable es 110 menos 99 u 11.000 y obtuvimos 15. Aquí obtuvimos una ganancia. Obtuvimos más dinero que el valor contable. La otra forma en que puedes verlo es, por supuesto, que es un crédito y los créditos son bastante buenos en el estado de resultados. Van a aumentar los ingresos netos. Así que esas son dos formas en las que se puede decir que va a ser un crédito. Así que vamos a copiar la ganancia o pérdida, hacer clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en B, 67 clic derecho y pegar 123, voy a seguir adelante y sangrarlo, ir a la pestaña de inicio, alineación, aumentar sangría, y luego publicaremos esto. Primero publicaremos la caché. Aquí hay dinero en efectivo. Aquí está en nuestra hoja de trabajo en H61 que diremos es igual y señalaremos el efectivo. Y eso eleva el saldo de 500.000 a 15.000 a 515.000. Aquí hay una depreciación acumulada. Aquí está en nuestro balance de prueba. Vamos a hacer doble clic en H64 porque ya hay algo en él. Haremos doble clic, iremos hasta el final de más y señalaremos esos 99.000, lo que reducirá el saldo a cero. Luego tenemos el equipo en 110, aquí está el equipo en el balance de prueba. Lo siento, aquí está el equipo en el balance de prueba. Tenemos que poner eso en H63, donde diremos que los puntos iguales a esos 110.000, lo que reduce el saldo a cero, y luego el último. Tenemos la ganancia o pérdida en la disposición de 4.000, la publicaremos aquí abajo en H71 diciendo que es igual a ese punto 4.000, lo que eleva el saldo de cero en 4.000 a 4.000. Así que ahora que lo hemos eliminado, el saldo de los libros, el equipo y la depreciación acumulada. Registramos el efectivo, y ahora teníamos que registrar el gasto de depreciación, lo que redujo los ingresos netos, y luego registramos 4.000 de ganancia, lo que aumentó los ingresos netos. El efecto neto de estas dos entradas de diario es de 7.000 puntos de disminución. Así que, y recuerden esto, esto es un crédito. Eso significa que es un ingreso neto, los ingresos menos los gastos. Y luego cambió, bajó en 7.000, lo que lo redujo a 59.000, por lo que la entrada del diario de gastos redujo los ingresos netos, y luego la ganancia en la venta lo elevó a una disminución neta de 7.000 más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!